Noticiero Ciudadano Gracias a la ciudadanía y a la voluntad política, Esmeraldas y Manaví avanzan en su reconstrucción. El país ha ahorrado más de 300 billones de dólares en pérdidas gracias a los multipropósitos. Quito ofrece una gama de actividades por el feriado de Semana Santa, y en lo internacional, comienzan las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano y Jerusalén. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Empezamos con la información. El terremoto del 16 de abril del 2016 sacó a relucir no solo la fortaleza del pueblo ecuatoriano, sino también la oportuna reacción del gobierno ante una catástrofe considerada como una de las peores experimentadas por el país en décadas, Gracias a la ciudadanía y a la voluntad política, Esmeraldas y Manaví avanzan en su reconstrucción. Vivienda, vialidad, regeneración urbana, rehabilitación de la infraestructura educativa y de salud han sido las prioridades del gobierno en la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví, provincias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016. De acuerdo a Carlos Bernal, secretario técnico de Reconstrucción, tras el movimiento telúrico se habilitaron 30 albergues en los cuales habitaron más de 12.500 personas. Actualmente se encuentran abiertos 15 de ellos, en los que aún permanecen cerca de 4.000 personas. A decir de Bernal, los afectados han salido paulatinamente gracias a los bonos de alquiler y alimentación, que son una medida transitoria hasta que acceden a una solución definitiva de vivienda. Según el informe trimestral del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en los Sectores Afectados, con corte diciembre de 2016 a febrero de 2017, son más de 2.300 viviendas entregadas en terreno urbanizado y unas 17.000 en terreno propio que están en construcción y a punto de ser entregadas. Estas soluciones habitacionales cuentan con casas especiales para personas con discapacidad y bloques multifamiliares con todos los servicios básicos. Por otro lado, en el ámbito de la salud, se asignaron 111 millones de dólares para la rehabilitación y construcción de centros de salud. De igual manera, se construyen los hospitales en los cantones Chone, Bahía de Caraques y Pedernales. En educación se han destinado 197 millones de dólares para la construcción de 248 unidades educativas de distinta capacidad y repotenciación de planteles emblemáticos de las provincias de Manaví y Esmeraldas, así como la construcción del Instituto Superior de Jaramijó y la reconstrucción de cuatro universidades. Según el gobierno, el proceso de reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto ha sido posible en gran medida a la aprobación de la Ley Solidaria por parte de la Asamblea Nacional que permitió captar recursos con el incremento de dos puntos del IVA hasta junio de este año. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Los proyectos multipropósitos construidos por el gobierno nacional han sido vitales para mitigar las consecuencias de la época invernal. Gracias a estas obras, el país ha ahorrado más de 300 millones de dólares en pérdidas. El fuerte temporal que enfrenta Ecuador ya no deja las mismas consecuencias que hace años atrás, pues los proyectos multipropósitos de control de inundaciones han permitido contrarrestar los efectos de la incesante lluvia. Esto lo corroboran agricultores, quienes alguna vez tuvieron que ver la pérdida de todos sus embríos. Yo también soy testigo de ver cómo se perdían, o sea, en chones, cómo se inundaba. Todo el tiempo, nerviosismo, venía el invierno. Sacamos unas pocas tablas y por qué dar de madera, nada más la casa. Y entonces se rellegó el agua. Nosotros no dormíamos, madre linda, porque teníamos que levantarnos a medianoche a dar mirando con linternas. La difícil tarea de controlar la furia de la madre naturaleza ha sido posible gracias a la construcción de seis proyectos multipropósitos en el país. Estas obras han protegido a más de 150 mil hectáreas. Además, de acuerdo al presidente de la República, Rafael Correa, más de 330 mil personas se han beneficiado con los sistemas de control instalados en Bulubulu, Cañar, Naranjal y Chone, donde antes las inundaciones dejaban daños considerables. Muchas cosas no se ven. Por ejemplo, el triunfo no está inundado. Usted no ha escuchado que se desbordó el Bulubulu, que Puerto Inca está bajo agua a comer a todos los años, que Piedrero, Pancho Negro, La Troncal, están inundados, que se han perdido centenas de miles de hectáreas. Y fíjense que tenemos el mismo temporal que Perú. Este es el famoso gasto público. Supuestamente no hemos ahorrado, es cuando más hemos ahorrado. Primero, no puede haber inversión si no hay ahorro. Segundo, no hay mejor ahorro que una buena inversión. Invertimos y estamos ahorrándonos centenas de millones de dólares que en otra situación, sin estos proyectos, hubiéramos perdido. Ahí está todo el canal que desfoga toda esa agua, que estaría en este momento inundando toda esa tierra plana que ustedes ven ahí. La inversión en estos megaproyectos es de aproximadamente 1.227 millones de dólares. Y con ello, se ha logrado un ahorro de más de 300 millones de dólares en pérdidas por el invierno. Ahora mismo nuestros multipropósitos han protegido amplias zonas y miles y miles de ecuatorianos compatriotas que, caso contrario, estarían sufriendo con mayor intensidad esta época lluviosa. Las inundaciones y las víctimas que tenemos, lamentablemente, hasta ahora, se deben a áreas y superficies que no están protegidas por nuestros proyectos. Y que, obviamente, en Senagua tenemos previsto acometer y construir más proyectos multipropósito para, justamente, asegurar una gestión integrada. De esta manera, se demuestra que lo que para algunos es considerado gasto público, para otros significa seguridad, calidad de vida, desarrollo y mejores días. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Hoy, 13 de abril, los ecuatorianos celebramos el Día del Maestro, sin duda, una de las más nobles profesiones. En 1920, el presidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó el 13 de abril como el Día del Maestro ecuatoriano en conmemoración al natalicio del inmortal escritor ambateño Juan Montalvo. El país ha celebrado el arduo trabajo de los docentes que tienen en sus manos la capacidad de educar, inspirar y fomentar la búsqueda del conocimiento en la vida de niños, jóvenes y adultos. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, felicitó a los maestros del Ecuador. Gratitud al maestro que alumbra nuestra vida y la llena de estrellas. Feliz día a los maestros de la patria. En estos 10 últimos años, la educación en el Ecuador se ha transformado. Una muestra de ello es que actualmente el país cuenta con 209 colegios con bachillerato internacional. Los maestros han recibido becas internacionales. En el periodo 2014-2016, alcanzaron más de 15 millones de horas en cursos que sirvieron para el perfeccionamiento de sus actividades. Ahora los maestros son evaluados continuamente para mejorar la calidad de la educación en las aulas. De igual manera, el mejoramiento de los salarios es otra muestra del cambio. En el año 2008, el 1.27% de los docentes de nivel escolar alcanzaban un sueldo para satisfacer las necesidades básicas y económicas de ese entonces. En la actualidad, y según un balance del Ministerio de Educación, el 88.25% de los maestros perciben un salario mayor al de la canasta básica establecida. A esas transformaciones, evaluaciones, capacitación y educación de calidad se suma la edificación de modernas escuelas del milenio, siglo XXI e institutos técnicos que son parte de este legado de la revolución de la educación. Con esta información hacemos el primer corte de la noche. Al regresar le contaremos cuáles son las actividades que puede realizar por Semana Santa. Continuamos con más información. La Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador Corpey realizó observaciones al proyecto de Código de Comercio. La Comisión del Régimen Económico espera nuevas propuestas de varios sectores productivos del país. Son los representantes de la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador Corpey quienes entregaron sus observaciones al proyecto de Código de Comercio. En la Comisión del Régimen Económico, el consultor jurídico Marcelo Andrade propuso cambiar el término de facturas negociables a solo facturas. Es que empatemos el concepto para que no solamente puedan ser negociables las facturas, negociables, perdón, la redundancia, sino toda clase de facturas. Y probablemente eso se consigue de una manera muy fácil, testando la palabra negociable en dos ocasiones en este artículo. El consultor externo de la Corpey, Alfonso Rogeiro, indicó que el factoring son los volúmenes de transacciones al año y que en el 2016 alcanzó los 2.8 trillones de dólares a escala mundial. En Ecuador, las empresas dedicadas al factoring aportan entre el 1 y el 2 por ciento del Producto Interno Bruto, reveló. Se estima que en base a una muy buena regulación, en base al fortalecimiento de la ley y de los posibles reglamentos o posteriores reglamentos que vendrán luego de este código, podría crecer de 4 a 5 por ciento en cuatro años, lo cual es bastante prometedor para un país como Ecuador. Tras las observaciones, la mesa legislativa se apresta a continuar con la revisión del libro segundo del proyecto de Código de Comercio. Uno de los actos más representativos de la Semana Santa es el arrastre de caudas. Esta ceremonia religiosa se desarrolla al interior de la Catedral de Quito. Al interior de la Catedral, el compás de las marchas fúnebres y una cortina de incienso y palo santo dan inicio al arrastre de caudas. La ceremonia comienza con la entrada de ocho canónigos, quienes están vestidos con las caudas, que son una especie de capa negra y larga. Los canónigos, que son prácticamente estos sacerdotes que están a cargo aquí de la Catedral primada de Quito y del Ecuador, significa la humanidad. Es decir, deshumanidad que a veces está caída, no es cierto, porque va a haber una simbología incluso del traje negro y todo eso, la humanidad caída. En cambio la bandera es de Cristo que restaura, que resucita y da vida, es un Cristo resucitado. Una vez que los canónigos llegan al altar, el arzobispo, quien representa al Cuerpo de Cristo, mueve una enorme bandera negra sobre ellos y la iglesia para que reciban las cualidades del Hijo de Dios y sean testigos de su muerte y resurrección. Finalmente el sacerdote toma en sus manos la Cruz del Cristianismo, que es una reliquia de oro y piedras preciosas. Me parece una bendición de Dios estar en esta ceremonia, es maravilloso. Me llamó mucho la atención porque yo soy católica y me interesa saber mucho lo de mi religión católica. Este acto litúrgico se celebra hace más de 2.000 años desde la época del Imperio Romano. Sin embargo, en la actualidad se realiza únicamente en la ciudad de Quito, atrayendo a miles de turistas de todo el mundo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La diversidad y la riqueza del Ecuador es única. Una muestra de ello es la tradicional Fanesca, un plato que se prepara cada año durante la Semana Santa. Hablar de la Semana Santa en Ecuador también es hablar de Fanesca. Este es el nombre que lleva un plato muy tradicional en esta época del año. La Fanesca es un guiso a base de granos tiernos y pescado seco que se prepara en Ecuador durante la cuaresma. El Viernes Santo es el día de su mayor consumo. Detrás de este tradicional platillo existe una serie de creencias y leyendas que dan pistas sobre sus orígenes. Según el Archivo Metropolitano de Historia de Quito, este plato llevaba el nombre quichua de uchucuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. La uchucuta estaba preparada con granos tiernos cosechados en la temporada del pau carraimi como arvejas, habas, meyocos, choclo, fréjol, zapallo y sambo. Durante la época de la colonia, los españoles combinaron sus creencias con las costumbres y los símbolos indígenas, logrando así un sincretismo cultural y religioso. De esta manera, la uchucuta se combinó con el ritual de Semana Santa que conmemora la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, convirtiéndose así en un elemento culinario crucial para esta celebración. Con el paso del tiempo, esta preparación tomó el nombre de Fanesca y se le incluyeron elementos adicionales como los lácteos y el pescado seco. Actualmente la Fanesca es un plato tradicional, lleno de misticismo por todas las creencias que acompañan su elaboración. Se dice que este platillo se lo prepara con 12 granos que representan a los apóstoles y el pescado simboliza a Jesucristo. Aunque en cada región de nuestro país la elaboración de la Fanesca difiere, los ingredientes más utilizados son el fréjol, habas, choclo, chocho, alberja, arroz, maní, col, zapallo, zambo y bacalao seco. La Fanesca es un plato propio de Ecuador, delicioso y nutritivo que conjuga la tradición religiosa con la unión familiar. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y en este feriado de Semana Santa, Quito ofrece una gama de actividades para los turistas nacionales y extranjeros. Le invitamos a conocer cuáles son en el siguiente reportaje. La celebración de la Semana Santa en la capital de los ecuatorianos tendrá este año un componente especial. Se trata de las rutas de leyenda, en donde los turistas disfrutarán de Quito de otra manera. Las rutas de leyenda, impulsadas por la Fundación Quito Eterno, recorrerán las diferentes iglesias del Centro Histórico de Quito. Las visitas serán teatralizadas y estarán guiadas por personajes de la época, como el barbero, la beata, la panadera, el alma en pena. Será una experiencia que une la guianza tradicional con el arte escénico. Sus personajes, narradores, contarán la historia de la ciudad. En estas rutas de leyenda se encuentra la Ruta de la Juanesca, encaminada a remembrar las costumbres gastronómicas ancestrales de la preparación de la deliciosa Fanesca. La Fanesca se le llama así porque es una comida, un potaje para la cuaresma. Pero en realidad, algunos dicen que Juanesca se debe a que la primera en hacer este plato era de nombre Juana. El objetivo de estas rutas es poner en valor las costumbres, tradiciones y ritualidad que pocos se conocen. Por eso, el teatro es el vínculo para que la ciudadanía pueda conocer la historia de forma lúdica y dinámica. Para mayor información sobre las diferentes ceremonias litúrgicas, manifestaciones religiosas y rutas que se desarrollarán en Quito, puede ingresar a la página www.viajaprimeroecuador.com.es, semanasantaquito.com y www.quitoeterno.org. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer un nuevo corte, quédese con nosotros. Al regresar tendremos el resumen de las noticias internacionales. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Corea del Norte podría tener la capacidad de lanzar misiles cargados con gas sarín. Así lo ha advertido el ministro japonés en el Parlamento a tan solo unos días de que el régimen de Kim Jong-un pueda lanzar su sexto ensayo nuclear aprovechando los actos de celebración del fundador norcoreano. A principios de este mes, más de un centenar de personas murieron víctimas de este gas. Debemos asumir la certeza de esta realidad y asegurarnos de que Corea del Norte no siga adelante con esto. Esa es la clase de visuación que debemos adoptar. Corea del Norte celebra estos días los cinco años en el poder de Kim Jong-un y el sábado festeja por todo lo alto el 105 aniversario del fundador del país, su abuelo Kim Il-sung. Nuevas fotos tomadas por satélite demuestran que estaría lista para una nueva prueba atómica, lo que aumentaría la escalada de la tensión en la península después de que Estados Unidos respondiera a los últimos lanzamientos de misiles de Pyongyang con el envío de un portaaviones nuclear cuya llegada a la península coreana está prevista este fin de semana. Los familiares de las víctimas del asalto a la escuela de Beslan aceptan como una reparación la condena a Rusia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Reclaman que los responsables de la brutal operación sean individualmente identificados y sancionados. Tenemos la satisfacción moral, estamos satisfechos con la sentencia. Pero hemos perdido mucha salud durante estos años. Y es muy triste porque hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos. Lanzagranadas, lanzallamas y un cañón de asalto usados por las fuerzas de seguridad rusas ocasionaron víctimas adicionales. Los funcionarios públicos en Rusia no tienen responsabilidades penales ni consecuencias legales ni financieras por el asunto de Beslan. ¿Por qué debería alegrarme con esta sentencia? Según la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rusia no protegió el derecho a la vida de las 330 personas, entre ellas 180 niños que murieron en el atentado terrorista en una escuela de Beslan en 2004. Polonia da oficialmente la bienvenida a los militares de la OTAN desplegados para reforzar el flanco oriental y contener a Rusia. La ceremonia ha tenido lugar en la localidad de Osses, a unos 200 kilómetros al noreste de Varsovia, donde va a estar desplegado el batallón multinacional. El presidente polaco y el comandante supremo de la OTAN en Europa han presidido el acto. No voy a exagerar si digo que muchas generaciones polacas han estado esperando este momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha dicho el presidente de Polonia. Esas generaciones soñaron con esto e hicieron sacrificios, empezando por los soldados que lucharon por un Estado polaco independiente contra la ocupación soviética y perecieron. El batallón liderado por Estados Unidos está compuesto por unos 900 militares estadounidenses, 150 británicos y 120 rumanos. Su objetivo disuadir a Rusia de una posible agresión. El comandante en jefe del batallón de la OTAN en Polonia ha señalado que sus tropas están listas para usar la fuerza letal. Cientos de personas asistieron este jueves por la mañana al inicio de las celebraciones de la Semana Santa en Jerusalén. El patriarca Teófilo III ofreció una misa en el Santo Sepulcro durante la cual, de manera simbólica, lavó los pies a otros miembros del clero. Celebraciones también en el Vaticano, donde el Papa Francisco celebró la Misa Crismal, una misa dedicada a la labor sacerdotal. Verdad, misericordia y alegría. Las tres cosas deben ir juntas. Nunca la verdad del Evangelio podrá ser una verdad abstracta, una verdad que no se aplique a la vida cotidiana de las personas, dijo el pontífice. Dijo él que no se encarnan no pienamente en la vida de las personas. Amigos, aquí concluimos la tercera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado. Me despido deseándole un excelente feriado. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!